Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBAY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy pinta a ser un día de contenido no tan movido. Vi por ahí que hay una mejora. Bolsa de basura filtrada para mañana, aparentemente. Y también algunas filtraciones del equipo 2 de Trey Blazers. Potencialmente confirmado el Player of the Month de la liga. ¿Qué tenemos el día de hoy? EA Sports y Chine Game. Tenemos nada más y nada menos que nada. No digas mamadas. Güey, ¿nada? Güey, no me digan que otra vez la cagaron con el horario, hermanos. Güey, los se están mamando, güey. Se están mamando. No pueden ser tan pinches incompetentes, güey. ¿Por qué se están mamando, chicos? Esto es error, eh. Esto es error, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es error esto, güey? Porque estaba confirmado que el día de hoy iba a salir Luqueva. Y aquí no está, güey. Aquí no está Luqueva, güey. Déjenme checar si en evoluciones hay algo nuevo porque tal vez sea tema de mi menú. Pero no creo, eh, chicos. En el tema de evoluciones tenemos nada más y nada menos que nada. ¡Ay, qué hijos de puta, güey! Chicos, se les olvidó a estos cabrones, güey. ¿Se les olvidó? Chicos, se les olvidó el puto contenido. Neta, no pueden ser tan ineptos, por Dios, güey. Se los juro, hermanos. No pueden ser tan ineptos. Probablemente el contenido lo vuelvan a atrasar una hora. Probablemente no mames, EA. Neta, no mames, güey. Se están pasando de verga. Pero bueno, sabemos qué es lo que va a llegar hoy y lo que llegará en los próximos días en EAFC. Chicos, número uno. Luqueva era el SBC del día de hoy. Y ya está confirmado porque literalmente una página de Instagram de EA se les olvidó. Porque a veces se pasan de pendejos con torpeto. Pero se les olvidó el cambio de horario y adelantaron que se venía Luqueva en la sección de SBCs. Y esta es la carta de Luqueva. Si no me equivoco, es la carta oficial. Así tiene que salir en la sección de SBCs. Si es que llega así, la carta está muy rica. Le veo muy buenos stats. Pero bueno, habría que ver qué pedo con ese Luqueva que yo creo que sale en una hora. Otra cosa. Ya empieza a haber nombres filtrados del equipo de la semana del día de mañana. Y chicos, en mi opinión, creo que confirma bastante quién va a ser el Player of the Month de los próximos días. La verdad me decepciona un poco porque creo que no le dieron los huevos a EA de sacar a Lewandowski en el equipo de la semana. Porque lo merecía. La carta del clásico va a ser Íñigo Martínez. Y Lewandowski, pues el hecho de que no esté en el equipo de la semana. Yo creo que todo apunta a que va a ser el Player of the Month de la liga que tendremos el día... Si no me equivoco, fue el día viernes, una hora de contenido, ¿no? El día que salieron los Player of the Month de la liga. Otros nombres interesantes. Canté. Openda puede ser un nombre interesante también. Y básicamente ya, hermanos de ahí. Tal vez Lukman podría ser una carta que si le hacen buenos obras pueda estar interesante. Jordi Alba habría que ver si la carta Yves se puede meter a la evolución de Bombastor. Pero creo que no se podría, chicos. Habría que ver. A menos de que no rebase la media máxima que permite la evolución y todo eso. Pero bueno, podría estar interesante Jordi Alba Yves para esta evolución. Nombre principal. Yo diría que cante. Diría que Maxens la croa, chicos. Porque es un central con muchísimo ritmo. Y que ahorita creo que juega en la Premier League. Pero, bueno, a la croa creo que le siguen faltando muchas cosas. A menos de que lo saquen como Yves destacado. Otra cosa, chicos. Hablando de información nueva. Sabemos que se viene Vinicius Jr., chicos. No ganó su Balón de Oro. Pero hay un muy buen premio de consolación para Vinny y el madridismo. Hermanos, ¿a quién verga le interesa el Balón de Oro? Lo de hoy es tener una carta a Trailblazers. Vinicius tendrá una carta del equipo 2 de Trailblazers. W, supongo. Merecido, supongo. Y, digo, aquí memes y memes y memes. No era lo que quería mostrar. Sheriff, esto no lo entendí mucho, hermanos. No sé si más adelante alguien me pueda como explicar exactamente a qué se refiere. Pero dice, nuevo objetivo llega pronto en FC25. Recompensas como sobre 100k, tokens de draft y megapacks. No sé si se refiera, chicos, a los objetivos del pase temporada. No me quedó muy claro eso, hermanos. La verdad es que no lo entendí tanto. A Mbappé lo pone, me imagino que para baitear. Y, también importante, chicos, ¿por qué está Mbappé en este tuit de Sheriff? Porque, no sé si recuerden, os lo puedo mostrar aquí. Esta temporada, chicos, tuvimos objetivos temáticos de España. Tuvimos a Robert Sánchez. Tuvimos a Pajero. Tuvimos, obviamente, a Dama Traoré. Tuvimos las cartas que eran Fontás. Y no me acuerdo la otra carta, quién verga era. Pero eran cartas españolas. Y ya se sabía que las temporadas iban a ir temáticas. Ok, ya está en concepto el Luqueva. Ahorita lo ponemos, hermanos. La temporada está muy centrada a cartas españoles. De hecho, se llama World Tour. Ya lo habían mostrado eso. Ya lo habían explicado al inicio de la temporada. Sabemos que la próxima temporada va a ser World Tour de Francia. Y eso, a mí, personalmente, me la pone bien tiesa, hermanos. Taoban es la primera carta que está confirmada para salir como carta World Tour. Habría que ver si lo hace bien a Taoban. Yo recuerdo que la temporada pasada tenía una carta, creo que era Life Fantasy, ¿no? No recuerdo qué promoción era, pero era una carta que era buena. Igual, confirmado, chicos, que la próxima promoción no va a ser Dinastías. La próxima promoción, que a ver si lo encuentro por acá. No lo encuentro, chicos. No sé si alguien tenga el tweet a la mano. Pero creo que la próxima promoción va a ser Centuriones, hermanos. Va a haber otra vez iconos de Centuriones, potencialmente evolución de Centuriones. Si no recuerdan, les refresco un poco la memoria. Aquella evolución de Llorente la temporada pasada era evolución de Centuriones también. Y otra cosa que me gustaría mostrarles, chicos, es que se viene la primer bolsa de campaña. El primer paribag de la temporada y va a ser un paribag con cartas RTTK o Total Rush. ¿Cuándo llegará el SBC? Yo vi una fuente que llega el día de mañana, chicos. Habría que ver si llega el día de mañana. Ojalá sí, chicos, porque podría salir buen video de eso. Sería mañana bolsa de basura y pasado mañana Iconardo. Está bastante rico eso. Y está la carta de Luqueva, chicos, que está en la sección de SBCs. Como les comentaba anteriormente, lo filtró EA Sports en Instagram. Y la carta me están comentando en el chaterino, en el chatterbait, que ya está paribag. Que ya está en conceptuales, güey. No sé si sea cierto, hermanos. La verdad no me sorprendería porque pasó exactamente lo mismo con Jonathan David hace un par de días. Castelo, Luqueva, conceptuales, activado. Pues sí, chicos. Ay, estos cabronazos de EA Sports. Te lo juro por Dios, hermano. Te lo juro por Dios, güey. Esta es la carta de Luqueva, chicos, que va a estar en la sección de SBCs probablemente en una hora. Yo no sé si me voy a esperar a una hora para terminar sacando el video de contenido. Puede que sí, hermanos. Puede que no. Dos estrellas, tres estrellas para Luqueva. Un 84 de estatura. Defensa plus plus. Central y libero plus. Muy buenos roles para Luqueva. Muy buen ritmo. Reacciones. Verga, güey. Es buena carta. Hermanos, es muy buena carta, güey. Buena salida de balón. Buena visión. Reacciones con postura casi top. Muy buenos defensivos. Muy buen tackle. Y también muy buenos físicos con saltos. Súper top. Lo único es la estatura, chicos, que no es mala. Pero tampoco es, digamos, goth goth tir. Y también tiene muy buenos playstiles este cabrón, eh. Entra en la Evo. No mames, chicos, que entra en la evolución. Chicos, si Luqueva va a entrar en la evolución, me parece sexo la carta, güey. Tengo que chicar en FUJIGI. Y qué tipo de cuerpo tiene Luqueva. Porque si por ahí tiene un tala normal o un stocky o algo así, podría estar rico, güey. Podría estar rico. Castelo Luqueva tiene tipo de cuerpo lean medium. Habría que ver, chicos. Habría que ver con el tipo de cuerpo de este men. Y me están poniendo en el chat que se puede meter en la evolución. Los que no recuerden cuál Evo es esta de Trailblazers Turbo. Dice, sí, chicos. Luqueva se puede meter en la evolución de Trailblazers. Y obtendría un más uno parejo. Con un más dos de ritmo. O sea que la carta potencialmente podría quedar con 83 de ritmo. 86 de defensa. 84 de físico. Y 82 de regate. Con 89 de reacciones con postura. Mapache, bloqueo. Brucer e implacable. Lo veo rico, eh. Lo veo muy bien, hermanos. Muy, pero muy, muy bien a Luqueva. Y ojalá hayan guardado la evolución. Porque se puede meter la... Se puede meter la cartita, hermanos. Desafortunadamente, por el momento, es todo el tema de contenido. Creo que lo más importante fue el tema de las filtraciones. Que son muy buenas filtraciones. Me interesa muchísimo. Me hypea el pase de temporada. Otra cosa que había leído, chicos. Es que la puerta está muy abierta. Pero muy, muy abierta. Para que pueda haber nuevas recompensas en Division Rivals. En la próxima temporada. Potencialmente Champions también. Aunque no creo que en Champions metan cambios pronto. Ojalá... Yo, chicos, juego dos cuentas. Y la neta es que 30 wins a la semana. Si está un poco cerdo. No estaría mal que te metan a lo mejor otro tier que sean 10 wins. Yo no creo personalmente que bajen de 15 a 10 wins. Pero no estaría mal que te metan en medio un tier más de recompensas. Un poquito peores que las de las 15 wins. Pero mejores que las de las... Creo que son 4 wins. No estaría mal. Porque yo he visto ya gente que está muy cansada de jugar Rivals. Y lo entiendo, hermanos. Lo entiendo. No toda la gente tiene el tiempo que yo tengo para estar jugando el puto juego. Que estoy aquí todo el día y estoy jugando dos cuentas. Y 30 wins a la semana y todo eso. Yo lo entiendo, chicos. Entonces, no estaría mal. 12 wins. 12 wins. Ahí podría ser un buen punto medio, hermanos. Hay que ver qué es lo que hace EA. Que el nuevo pase de temporada. Recuerden que sale el jueves en la madrugada. A la una de la madrugada. Aquí voy a estar yo despierto. Sacando el video. Y analizando el nuevo pase de temporada. Eso era todo por el video del día de hoy, chicos. El contenido saldrá después. Voy a tratar de fijarles en los comentarios cuando salga Luqueva. Cuáles son los requerimientos del SBC. Pero que ya hayan visto la carta en conceptuales y todo eso. Y que sepan que, pues otra vez, EA la cagó con el horario. Para sorpresa de absolutamente nadie. Por el video eso era todo. Y nos vemos en el próximo video.